Doc, buenos días, espero se encuentren bien aquí para mostrarles mi Nano Reef, esto es una pecera de 20 galones y lo interesante de este acuario es que no tiene mucho equipo como pueden ver realmente lo único que hay, disculpen la calidad del video, tuve que cambiar de teléfono por uno de gama un poco más baja y la calidad no es la mejor, me hubiese gustado que fuera más alta para que se aprecie bien pero la idea y lo interesante de esta urna es que si se fijan no tiene mucho equipo de hecho no tiene nada más que este filtro de mochila que es un Tidal 35 y su luz LED con el fotoperiodo de 24 horas que compré en Amazon, la verdad no recuerdo la marca quizá aquí la muestra, creo que no, como de esos chinos, que me ha salido bastante bien, me ha salido bastante bueno mis corales han crecido, han proliferado, unos yastas se reproducieron, entonces pues la idea aquí es eso que no hay mucho equipo, que se puede hacer algo interesante con poco equipo si tengo un poquito de alga chaeto ahí que me ayuda, me asiste con la calidad del agua a filtrar y a absorber los nutrientes, sobre todo los nitratos y de alguna manera me imagino que también funciona como filtro mecánico tipo como lo que el doctor tiene en su pecera, en su nano de la oficina, de su consultorio pero bueno, si quieren pasamos a ver los animalitos que tengo aquí realmente tengo nada más gobios, gobios fuego y un gobio fuego púrpura que a mi gusto son los más bonitos de los gobios, a mí son los que personalmente me gustan más y fue un reto lograr tener cuatro ejemplares en esta urna regularmente nada más me duraban dos, pero ahora por fin logré tener tres fuego y un púrpura, el púrpura ya tiene aquí, ya va para el año en esta pecera, en este acuario y los fuego, dos hicieron pareja y este quedó solito, pero por el espacio parece ser que cada quien tiene su territorio, de pronto ahí medio se echan pleito pero no mucho, es mínimo lo que pelean, aquí los podemos ver y bueno, en cuanto a corales tenemos, si quieren empezamos de izquierda a derecha aquí tenemos un hongo bounce, me parece que es el nombre, ahí se puede apreciar las verruguitas, las protuberancias que tiene tiene un color interesante, es como turquesa, alrededor tiene un anillo turquesa, no sé si lo puedan ver y las verruguitas son como color naranja, obviamente con una mejor luz y una mejor calidad de video se aprecia mejor, pero bueno, es lo que hay ahorita tenemos este honguito, no recuerdo el nombre, me parece que es un hongo rojo regular aquí tenemos unas soas verdes, clavularia papaya un poco de pólipo estrella ahí está el gobio púrpura echando chisme le llama la atención cuando me acerco con el teléfono normalmente estos peces son muy nerviosos, pero ya por el tiempo que tiene, aquí ya como que me ubica y sabe que yo soy el que, el que le echa ahí la comida también los demás ya están medio acostumbrados atrás tenemos pólipo estrella radioactivo, que es el que está un poco más verde una gorgonia por ahí, aquí tenemos una esponja marina esta esponja es muy bonita, pero son difíciles de mantener en el acuario no, no duran mucho, a mí si me han durado la verdad no sé a qué se, a qué se deba este, porque pues no hago cambios de agua es muy raro que haga un cambio de agua si lo llego a hacer es de un 20, 30% y solamente para reponer minerales pero bueno, estos son muy bonitos le dan mucho color y vida al acuario por aquí tenemos un duncan este duncan tiene poco que empezó a abrir la verdad, tiene meses aquí y apenas este mes empezó a abrir así que para muchos que por ahí luego se asustan o se preocupan de sus corales no abren este duncan a mí me tardó 5 meses en abrir entonces no se desesperen si abren nada más es cuestión de paciencia por aquí tenemos un coral burbuja estos son muy muy bonitos si pueden ver es un tono verde con la luz azul este se aprecia mucho mejor es un coral súper bonito a mí me encanta es de mis favoritos por aquí tenemos unos candies también si no me equivoco un candy radioactivo ha abrido que diga, abrió muy bien se ha dado muy bien llegó y tenía dos cabecitas o tres ahora tiene como seis entonces pues ha crecido bastante bien aquí tenemos un hongo naranja unas soas naranjas la verdad desconozco los nombres que les que les ponen ahí este comercialmente no, no se los debo pero pero bueno aquí este me parece que es una ceña pompón por aquí tenemos un hammer este hammer también llegó siendo una cabecita ahora son dos no, son tres aquí si pueden ver hay una chiquita creciendo y de nuevo cambio de agua en este acuario en un año 30% nada más no se necesitó más si se fijan este coral ha crecido bastante bien yo uso la Pro Reef la de sal uso la Pro Reef por ahí tenemos un hongo peludo verde que ya se de este hongo peludo he sacado como 10 esos se reproducen como conejos esos de allá arriba son son este son yo uso la Pro Reef la de sal uso la Pro Reef por ahí tenemos un hongo peludo verde que ya se de este hongo peludo he sacado como 10 esos se reproducen como conejos esos de allá arriba son son este son parte de de este o salieron de este mejor dicho por ahí el alga chaeto y tenemos por acá atrás una anemona rockflower esa anemona está increíble nada más que no se alcanza a ver ahorita voy a ver si puedo hacer una toma por arriba para que se aprecie mejor a ver híjole si no se ve muy bien pero ahorita hacemos otra toma por ahí tenemos unos caracoles nazario tenemos unos turbo unos abeja cangrejos ermitaños de patas azules a mi gusto menos agresivos que los de patas rojas y vamos a dar otra vista a este acuario tenemos un zarco que también apenas empezó a abrir podemos apreciar mejor los peces como les decía se fijan no se espantan no huyen no se esconden ya están muy acostumbrados a mi presencia creo que eso ha sido clave para que estos peces duren aquí en el acuario sean tranquilos están relajados no están estresados no se están peleando tienen muchos recovejos escondites cuevas donde ellos si se sienten inseguros se pueden esconder ahí adentro es donde vive el gobio púrpura y por ahí se puede ver un poco mejor la nemona rockflower a mi se me hizo increíble el color es blanca con igual un anillo como color verde limón o amarillo limón fosforescente increíble con la luz azul se ve espectacular y bueno de nuevo aquí el filtro filtro de mochila o de cascada tira el 35 aquí le puedes regular el caudal de equipo nada más esto es lo único que tengo esta lámpara que de nuevo no recuerdo el nombre de la marca pero es una lámpara china no es cara creo que me costó 600 o 700 pesos en amazon tiene para tiene para este regularle aquí la intensidad de la luz hacer el fotoperiodo de 24 horas timer aquí está el timer y aquí le puedes cambiar el color de la luz como 8 8 o 10 colores diferentes yo obviamente dejo el color blanco a mí me gusta apreciar los los peces más que los corales realmente pero como pueden ver también los corales tienen buena coloración siempre y cuando estén en una estén el acuario esté estable y haya buena fuente de luz pueden mantener su color y lucir bastante bien está montada esta pecera en una base de herrería y realmente es todo aquí tenemos su termómetro digital igual chino me costó 300 pesos en amazon me ha funcionado muy bien lo he checado con otros termómetros más fidedignos para ver si la temperatura es la correcta y es está justo en lo que los otros termómetros me marcan entonces confiable trabajan bien y tengo esta lupa flipper que es para poder hacer un poco de suma los corales cuando tengo visitas a veces quieren verlos de más cerca si hay una experiencia un poquito más más íntima con el acuario más allá de verlo nada más así entonces este lo tengo más que nada por eso yo casi no lo utilizo yo la verdad es que aprecio mucho esta esta urna de esta manera como pueden ver se ve bastante bastante bien como pueden ver